El Señor está en este lugar Para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad Para sanar, para librar mi alma Para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad Para sanar, para librar mi alma El Señor está en este lugar Para librar, para romper toda obra de maldad Para sanar, para librar mi alma Para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad Para sanar, para librar mi alma Gloria a Dios Padre, te damos gracias Señor Por tu misericordia Señor Que nos alcanzan a cada uno de los que estamos aquí Señor Aún los que no dieron Padre Venimos presentándote Señor Estas ofrendas, los diezmos Señor Dios mío, yo sé que usted suple Todas nuestras necesidades conformes Señor A sus riquezas en gloria Padre Bendice a cada uno por nombre Padre Yo sé que usted abre puertas Y las ventanas Señor Las bendiciones se van a derramar como lluvia en nuestras vidas Señor Porque Señor, usted hace crecer todavía su reino Padre A través de las ofrendas y los diezmos Señor En el nombre de Jesús Amén Pueden tomar asiento Allá afuera hay frío y aquí está caliente Estoy sudando ¿Cuánto le dan gloria a Dios? ¿Cuánto le dan un grito de júbilo? Eso es fe Eso se llama una fe Una certeza Certera Una fe certera Una fe Que le agrada al Señor Bueno este A él sea la honra y la gloria siempre A él le doy las gracias por permitir estar aquí Ante su presencia Ante el pueblo de él Hasta Al pueblo que él ha escogido Que somos todos nosotros Que él nos ha hecho Sacerdotes Nación Santa Pueblo adquirido por él ¿Cuánto lo creen? Y porque así somos Y Vamos a Todos los que tienen fe Oremos para que la palabra del Señor nos ministre En este lugar Siempre pedimos la guía del Espíritu Santo Y Todo lo que se hace Para la obra de Dios Es Dios poniendo El querer Y el hacer dentro de nuestros corazones Es el Espíritu Santo Y cuando no obedecemos al Espíritu Santo Este Por obedecer a otras personas Ya no somos guiados por el Espíritu Santo Y es muy importante que nosotros sepamos Como hijos de Dios Quienes somos en Cristo Jesús Para que la palabra de Dios Sea una palabra De poder De unción Que va a edificar nuestras vidas Bueno Padre te damos la gloria Te doy la gloria y la honra Señor Gracias Por tu misericordia Señor Gracias por tu amor inmenso Gracias Señor Porque nos amaste desde antes De la fundación del mundo Padre Dios mío Gracias por salvar mi vida Rescatar mi vida Señor Aún de los que estamos aquí en este lugar Y los que van a venir Los que están llegando Señor Darnos la sabiduría y el entendimiento Señor Para que esta palabra Sea usted ministrando nuestras vidas Señor Llegando a nuestros corazones Señor Usted conoce nuestros corazones Uno por uno Padre Uno por uno Persona a persona Señor Y usted merece Señor Que se lleve toda la gloria y la honra Señor Permite Señor Que cada palabra que salga de mis labios Señor Sea usted y no yo Señor Nada de mí y todo de usted Señor Todo se lo pido en el nombre de Jesús Amén Bueno El Evangelio es poder ¿Cuánto lo creen? Pablo Un ejemplo a seguir Él sabía el conocimiento de la palabra de Dios Y él sabía quién era en Cristo Jesús Y qué es lo que Dios había hecho en la vida de él La palabra de Dios Esta palabra Dice que cuando Dios habla Calla toda la tierra ¿Cuántos saben eso? ¿Por qué? Porque Dios merece reverencia Honra Honor Y venimos a este lugar Para edificarnos Primeramente para darle la gloria y la honra a él Y esperar La bendición que él va a derramar a través de su palabra en nuestras vidas Todos nosotros necesitamos Un toque de su palabra Un toque de su presencia Pero él quiere que nosotros tengamos un corazón Que le ame Que le adore Que lo anhele Que gime Por Volver al primer amor O que Dios nos vuelva a tocar ¿Cuántos quieren que Dios nos vuelva a tocar como la primera vez nos tocó? Todos Todos tenemos que anhelar eso Yo estaba orando Y Es muy importante la oración Y yo gritaba Estaba solo en mi casa Y grité Yo sentí que salieron desde lo más profundo de mi cuerpo Anhelando otro toque De él No quiero ser el mismo Pero Dios me habló y me dijo Dice Cuando les digo así Es porque Cuando uno le está clamando La misma palabra Que a como él te ha ministrado antes Esa viene a tu mente Y es la manera que Dios te habla de nuevo Cuando dice amén Muchos Tenemos los oídos sensibles Y escuchamos la voz de Dios cuando él te habla Pero Dios te habla de la palabra que tú tienes dentro de ti Lo que Has experimentado en este transcurso De tu vida en Cristo Es la herramienta Es lo que Dios va a usar para hablar a tu vida A tu corazón Porque él vive dentro de nosotros Ese a la gloria Y esta enseñanza Es un poquito Un poquito De lo que De Saber Quienes somos en Cristo Jesús Como cristianos Como hijos de Dios Como hijos de Dios Como la vida del creyente Tiene que entender y saber Quien es en Cristo Jesús Quienes somos en Cristo Jesús Porque somos creyentes Porque somos cristianos Porque nos rescató Primeramente Él demostró su amor Nos salvó de Un infierno Pero al instante Nosotros tenemos un adversario Que se llama Diablo Y este enemigo La iglesia de Cristo Lo subestima Si tiene la fe La fe grande Tiene que ignorarlo Totalmente No nos puede tocar No nos puede hacer nada Pero tenemos que tener la fe La certeza Y vamos a aprender Un poquito Dije Me empecé a escuriñar Y es como meterme al mar Para entender todo Lo que Dios tiene para su pueblo Para nosotros Primeramente Vamos a ir a Juan capítulo 1 Versículo 1 Versículo 11 Y ahorita Yo quiero que Traigamos conocimiento O conciencia Si tú te reflejas O crees Esta palabra Y vamos a decir Amén O Tienes que Tú mismo Porque si Cristo viene O el enemigo viene A tu casa O viene una lucha Tú tienes que Creer esto Dice A los suyos Vino Mas los suyos No le recibieron El 12 Dice Mas a todos Los que le recibieron A los que creen En su nombre Le dio potestad De ser Hechos hijos De Dios ¿Cuánto creen eso? Es una fe Y una certeza Que somos hijos De Dios ¿Qué significa eso? Cuando tú crees Esta palabra Tu fe es fuerte Tú sabes Que nuestro Padre Es nuestro Padre Que Él es nuestro Padre Celestial Y que nosotros Somos sus hijos Que aunque nosotros Seamos infieles Él permanece fiel Esta alabanza Héctor siempre Yo le digo a Héctor Héctor cuando yo traigo Una enseñanza Tú siempre Tocas las alabanzas Y la adoración Conforme a la enseñanza Que voy a traer Pero es Dios Es Él Entonces Esta palabra Es poderosa En tu vida En nuestra vida Solo con esta palabra Tú la crees Y no hay diablo Que se te acerque Porque eres el Hijo De Dios Eres poder Eres unción Eres dominio Somos dominio Somos autoridad Porque somos hijos Del Rey de Reyes Esa es la fe Que tenemos que tener Cuando entendemos Esta palabra Y el diablo No va a oír Eso somos Somos hijos Hijos de Dios Hijos del Dios Altísimo Del Dios de Abraham De Isaac Y de Jacob Esta palabra ¿Cuántos lo creen? Porque es así Y está en la palabra Y es Dios mismo hablando Y como hijos Tenemos que creer Esta palabra Amén El enemigo ataca Y sabe atacar Y la mayoría Que llevamos mucho tiempo En el Evangelio Tenemos que experiencia Cómo dejamos Que el enemigo Venga a robar Nuestra autoridad O a robar Quienes somos En Cristo Jesús No somos cualquier cosa No porque te miras En el espejo O porque Te dicen cosas O porque fallaste En alguna área Te vas a sentir Y no vas a creer Esta palabra Automáticamente El enemigo viene Y te roba Esta palabra Ahorita la sentimos Porque estamos En un mismo espíritu En un mismo sentir Que somos hijos Que somos hijos de Dios Con la autoridad Con derecho ¿Ve? Dios no mira Y no va a ver Sus faltas Porque hay alguien Que pagó un precio Se llama Jesús De Nazaret Denle un aplauso Al Espíritu Santo Mira lo que Lo que hace Que una persona Que anhela La bendición de Dios Y caminar En la bendición de Dios No significa Que no la tienes Cuando caminamos No creyendo Que somos bendecidos Es donde el enemigo Se aprovecha A un Lázaro Que murió Enfermo Pobre Necesitado Entró al reino De los cielos El rico Que hacía banquetes Cada día Fue al infierno Lo tuvo todo No significa Como dice Pastor Carlos Que nosotros Somos ricos Hay necesidades Pero no somos pobres ¿Cuánto dice amén? Escuchen bien eso Necesidades A lo mejor Vamos a tener Pero no somos pobres Lázaro Murió Podemos ver La historia Pero me voy a trazar Pero para que sepan Se fue para el cielo Esas necesidades Que él tenía Lo puso Con un corazón Con triste Y humillado Siempre dependiendo Del padre Sabía que tenía Un padre Sabía Quien era Dios Nosotros tenemos Que caminar No con necesidades Sino sabiendo Quien es nuestro Padre celestial Y estar listo Y estar listo Para cuando Él venga Y Tengo la enseñanza Pero estoy Como el Espíritu Santo Lo está haciendo Si es media hora Oro puro Va a ser Oro puro Porque esta palabra No es invaluable Esta palabra Viene a ser Lo que está Predestinada a ser En nuestras vidas En diferente terreno En diferente corazón Según La fe que tenemos Para creer La palabra De Dios La historia De Jacob Cuando le quitó La primogenitura A Ismael Isaú Isaú Génesis capítulo 27 Lo vamos a leer Quiero que pongan Mucha atención En esta Lo tenía de último Pero va Conforme a lo que Él dice No a lo que yo digo Génesis capítulo 27 Ahí está Miren lo que Esta es la historia Empieza en el capítulo 27 Si lo quieren leer Lo pueden leer Pero lo voy a narrar Para avanzar un poquito Conforme Cómo viene Jacob A recibir la bendición Del padre Antes la bendición Se le daba Al primogénito Pero Jacob Nació Agarrado Del carcañal Del hermano Pero Hay una historia También dice que Isaú Vendió su primogenitura Por un plato De legumbres Por comida Pero me quiero basar En esta área En la forma Como él viene Dice Y Isaac Dijo a Jacob Acércate Ahora Acércate ahora Y te palparé Hijo mío Por si eres mi hijo Esaú o no En este momento Jacob ya venía vestido De pelo De pelo de cabro Porque Esaú Era velludo Y era cazador Venía Tenía el olor De presencia Sabía Jacob ya no miraba Escuchaba poco Pero para Darle la bendición Le dijo Ve a cazar Y hazme un guiso Y yo te voy a bendecir Esaú se fue La mamá Escucha Le hace un guiso A Jacob Y se lo lleva Pero le dice Si mi padre Me descubre Dice Que yo le estoy mintiendo Me va a maldecir Porque iba vestido Nueva Era Esaú Sino que era Jacob Y se puso Pelo de cabrito En el pecho Y en los brazos Porque era velludo Esaú Entonces Él se vio Vamos a leer Los tres Para que miremos Dice Acércate ahora Dice El 2 El 22 Dice Y se acercó Jacob A su padre Isaac Quien le palpó Y dijo Dijo La voz Es la voz De Jacob Pero las manos Las manos De Esaú Y no le conoció Porque sus manos Eran Bellosas Como las manos De Esaú Y lo bendijo Ahí le robó La bendición Iba Disfrazado De Esaú Iba disfrazado De Esaú Pero Jacob Iba con miedo Porque llevaba Un disfraz Para recibir La bendición Sabiendo Que la bendición Era Esaú Ahora nosotros Nosotros No tenemos Que venir Ahí lo bendijo Ahí dicen Que le robó Las bendiciones Pero nosotros No tenemos Que robar Ya más bendiciones No tenemos Que venir Temerosos Ante la presencia Del Padre Porque ya hubo Alguien Que pagó El precio Por nosotros Ahora nosotros Podemos saber Al Padre A cara Descubiertas Como con un espejo Entrar a la presencia Del Padre A sus atrios Con acción De gracias Reconociendo Que Él es nuestro Padre Y nuestro Padre Celestial Él no va a ver Tus defectos Él no va a ver El viejo hombre Jacob tenía El temor De que El papá Lo descubriera Que era Jacob Que era el viejo Hombre Pero iba Vestido de Esaú Un ejemplo Nada más Le estoy dando Antiguo Testamento Nosotros Ya no tenemos Que venir Ante la presencia De Dios Con temor Porque ya Dios ve En nosotros A Jesús Cuando dice Amén Ya es Jesús De nosotros En este En este ejemplo El enemigo Se aprovecha Del cristiano Del Hijo de Dios Del que tiene El poder Del que tiene La autoridad Del que tiene El dominio De reprender De desatar De quebrantar Cadenas Libertar A los presos Espirituales Vista a los ciegos Y vamos a ver Todo esto En esta enseñanza Pero estoy dando Nada más Un poco Para que podamos Entender Quienes somos En Cristo Jesús A él sea la gloria Dice que Los que creen En su nombre Nos da el poder De llamarnos Hijo de Dios Y como hijos De Dios Tenemos que conocer Nuestro derecho Caminar todo el tiempo Con ese dominio Con esa autoridad Creyendo Creyendo la palabra De Dios No lo que tú haces No lo que Dicen de ti No escuchando Al enemigo A espíritus Engañadores Sino lo que Nuestro Padre Celestial Dice de nosotros Como cristianos Nuestro derecho Nuestro deber Como hijos Es conocer Quienes somos Nosotros En Dios En Cristo Jesús Para que no venga El diablo Y nos robe La bendición Nos robe la autoridad Ya Jesús Se la quitó toda Y nos la dio a nosotros A él sea la gloria Siempre Y esto Aunque no lo merecíamos Ya Aunque no lo merecíamos Pero él nos lo dio Por gracia Efesios 2.8 Por gracia En este En esta transformación Que vamos Hacia la perfección Dios sabe Que no somos perfectos Nuestro Padre Por eso Envió a su Hijo Para que pagara El precio Derramamiento De sangre Por nuestros pecados Si nuestros pecados Fueran como Rojo Como el carmesí Cuando reconocemos Nuestros pecados Y venimos a la presencia De Dios Dice que Él lo hace Como blanca lana A él sea la gloria Siempre ¿Por qué? Porque desde un principio Nuestro Padre Quiere que nosotros Creamos la palabra De Él No escuchar Otras personas Aún a nuestros padres Aún a nuestros hijos Aún a nuestros familiares Lo que la palabra De Dios dice ¿Quiénes somos Y para dónde vamos? ¿Ve? Porque por gracia Soy salvos Por medio de la fe Y esto no es de vosotros Pues es un don de Dios Por gracia No merecíamos Pero ahora Por gracia Somos salvos Somos hijos de Dios Dice Nuestro compromiso Como hijos Es aprender De nuestro Padre Celestial ¿Cuánto dice Amén? Es aprender De nuestro Padre Celestial Muchos de nuestros hijos Quizás no nos puedan imitar Pero nosotros Vamos a hacer Como dijo Jesús Nos vino a presentar El Padre El Reino ¿Sí? Nosotros Nuestro compromiso es Enseñarles a nuestros hijos ¿Quién es nuestro Padre Celestial? ¿Quién es nuestro ¿Qué es lo que Jesús hizo En la Cruz del Calvario Por nuestras vidas? Dice Es aprender De nuestro Padre Celestial Y como nuestro Padre Celestial Él es Espíritu Tenemos que ponernos En esa En esa posición De andar en el Espíritu Caminar en el Espíritu Aprender lo que Nos hace elevar En el Espíritu Lo que nos hace entender Las cosas en el Espíritu Para que podamos Nosotros conocer Que Cómo obtener Y conocer El corazón de Dios En el Espíritu No practicando Las obras de la carne Como la enseñanza Que siempre Nos trajo El Pastor Carlos El Pastor Carlos Perdón ¿Por qué? Porque nos está edificando Para que nosotros Vayamos de gloria en gloria Y de victoria en victoria De esa manera Si nosotros Nos ponemos Al nivel espiritual Vamos a ver Todas las bendiciones Que ya están Para nosotros Como hijos de Dios Tenemos que conocer Quienes somos En Cristo Jesús Vamos a 2 Corintios Capítulo 3 Versículo 17 Caminar en el Espíritu Antes Estábamos ciegos Perdidos Dice Porque el Señor Es espíritu Y donde está El espíritu Del Señor Allí hay Libertad ¿Libertad para qué? Una libertad Sin límites Una autoridad Un dominio Un poder A una unción Pero el Hijo De Dios No lo practica Tiene el temor De que los cubran Ese temor Tenía Jacob Nosotros no tenemos Que tener ese temor Porque ya fuimos Comprados a precio De sangre Porque el Espíritu Del Señor Porque el Señor Es espíritu Y donde está El espíritu Del Señor Allí hay Libertad Libertad Hay mucha libertad Aquí Como Hijo De Dios Todo lo que El enemigo Te dice Que no lo puedes Hacer Tú lo puedes Hacer Si te dicen Tú no eres Esto Tú eres Hijo De Dios Tú no eres Hijo De Dios Tú eres Hijo De Dios Dijiste Una broma En una mentira Te dijeron Ah Tu papá Es el diablo Que hiciste una mentira Tú eres Hijo De Dios Porque Dios Ya no nos mira Como 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 Jacob En ese momento Ahorita nos mira Como Jesús Así es que nosotros Cuando pasan cosas Tenemos que arrepentirnos Y Él siempre Nos va a ver Como hijos Aunque nosotros Seamos infieles Él siempre Sigue siendo fiel Dice Cuando nos convertimos Y recibimos A Jesús El velo Se quitó Segundo de Corintios 3.16 Dice Pero cuando se conviertan Al Señor El velo Se quitará Cuando se convirtieron Al Señor ¿Cuánto Recibieron a Cristo Con fe Una seguridad Quienes somos En Cristo Jesús Toda ceguera espiritual Se fue Y tenemos Que creerlo Pero no tenemos Que seguir Aprendiendo A ser ciegos Sino aprendiendo A ser libres Caminar en el Espíritu Porque Dios Porque Dios es Espíritu Si queremos caminar En esta libertad Tenemos que llegar Al nivel O siempre A la transformación A ser Como Dios Aquí somos Como dioses Aquí en la tierra Pero nosotros Tenemos que seguir Ese Aprendiendo De Él Para que nosotros Podamos Caminar en esa fe Y en esa certeza O estamos En En oración Y no hay que parar No hay No hay Como parar Tenemos que seguir Esa Ese fervor De oración En nuestras vidas Créame Vamos a caminar A como Dios La grada Siempre Orando Es muy importante Que nosotros Como hijos de Dios Caminemos Buscando Esa poderosa Transformación Para que podamos Este Ir de gloria En gloria Segundo de Corintios 3.18 Dice Por tanto Nosotros Todos Mirando A cara Descubierta Como en un espejo La gloria Del Señor Somos transformados De gloria En gloria En la misma Imagen Como por el Espíritu De quien Del Señor Un caminar Una guianza Tenemos Al Espíritu Santo Tenemos que aprender Quienes somos En Cristo Jesús Cuando nosotros No entendemos O no leemos La palabra Y no nos metemos En esta Cadena de oración En esta vena De oración El enemigo Siempre te va a traer Engañado Siempre va a robarte La palabra Siempre te va a robar La autoridad Quienes somos En Cristo Jesús Por eso El mover De la oración En nuestras vidas Es muy importante Si lo habíamos dejado Aquí Volver otra vez A caminar En oración Y vamos a ver La mano de Dios En nuestras vidas Nosotros no tenemos Que ser Cristianos Que el enemigo Lo hace para allá Y para acá Tenemos que Creer la palabra Quienes somos En Cristo Jesús Somos hijos de Dios Somos autoridad Somos poder Tenemos el poder Para quebrantar Todo plan del diablo Para deshacer Todo problema Que está levantando Para quebrantar Tenemos autoridad Pero tenemos que Seguir la guianza Para ver La gloria de Dios Y ir de gloria en gloria De victoria en victoria No estar En un solo nivel A veces logramos Un nivel espiritual El enemigo Se encarga Que tú bajes Y te mantienes abajo Cuando Dios dice Que nosotros Tenemos que ir De gloria en gloria Dice Por tanto Nosotros todos No unos La iglesia Los hijos de Dios Por tanto Todos mirando A cara descubierta Como en un espejo Dice La gloria del Señor ¿Cómo se manifestó La gloria de Dios En esta tierra? ¿Cuántos saben Los milagros Que Dios hizo Aquí en la tierra? Todos los que hemos leído La palabra Sabemos el poder En qué poder Caminó Jesús En la tierra Y todo ese poder Todo ese señorío Nos lo dio a nosotros Los hijos de Dios Entonces Tenemos que ir En esa transformación De gloria en gloria En la misma imagen Como por el Espíritu Del Señor Ahora Dice Bueno aquí escribí Claro que para caminar En esta transformación Tenemos que Tener fe Es lo más Lo vital La fe y la oración Créame No hay diablo Que se pare A la part tuya Vas a ver La persona Retorciéndose De la part tuya Cuando vamos a tener Esa vida De oración En fe Creyendo La palabra de Dios Porque es muy importante La fe Porque a Dios Le agrada la fe Que los hijos Nosotros Sus hijos Que somos sus hijos Caminemos creyendo La palabra de Dios Creyéndole a él Y no lo que dice El enemigo A él sea la gloria Hebreos capítulo 11 Versículo 6 Porque es muy importante Dice Pero sin fe Es imposible Agradar a Dios Porque es necesario Que el que se acerca A Dios Crea que le hay Y que es galardonador De los que le buscan Cuando nosotros Tenemos fe Y creemos la palabra De Dios Y creemos Que a través De la oración Dice Que el poder Del cristiano Está en donde Fuerte El poder Del poder Del cristiano Está en donde Ahora estamos En el camino Perfecto Para tocarlo Ve Llevándonos A todos Todos nosotros A este caminar No vamos a ser Jamás No más Cristianos Mediocres Si nos vamos A ver Mucha gente No tenía letra No tenía dinero Pablo Pedro Pedro iba A la oración Y encontraron Uno pidiendo Limón Ahí Y le dice No tengo plata Ni oro Lo que tengo Te doy Levántate En el nombre De Cristo Y se levantó Y caminó Fe Y iba A la oración Y ahorita Lo vamos a ver Esos somos Nosotros Cosas mayores Dijo Que teníamos Que hacer Hasta este tiempo No hemos visto Que alguien Haga cosas mayores Que Jesús No se ha visto Sin fe Es imposible Ahora Mira Ahora dice aquí Pero sin fe Es imposible Agradar a Dios Significa que Si tú no tienes fe ¿A quién le estás Agradando? Dios necesita Que tengamos fe En Él Que creamos en Él Lo que Él Ha prestigado Para sus hijos Lo que somos Y lo que Él Nos ha dado A través de Jesús A sus hijos Somos los hijos Él vive Él vive Hermano Y vamos a A poner En evidencia Que Él vive En nosotros La fe en Dios Nos da Una certeza Que Él nos Escucha Y que está Con nosotros En nosotros Donde quiera Donde quiera Que vayamos Todos sabemos Que Dios Está con nosotros Cuando dice Amén Todos lo saben Aún yo Sin conocer A Cristo Sin saber Al Espíritu Santo Yo creía En Él Yo creía En Él Dice Por eso El cristiano Que no ora No siente La presencia De Dios Pero el que ora Siente la presencia De Dios Un ejemplo Que digamos Un ejemplo Nada más Que digamos Bueno Los líderes Tienen que orar Una hora Al otro día Venimos Que no va a pasar Pero un ejemplo Si yo no oré Yo no voy a venir En paz Porque no oré Si Pastor Carlos Me pregunta Marvin oraste Yo no oré Yo no voy a venir En paz Voy a venir con temor Que Él me pregunte Porque no oré Pero si tú oraste Si yo oré Voy a venir Con una certeza Con una autoridad Con una fe Que anhelando Que Él me pregunte Para yo decirle Si oré Cuantísame A todos nos va a pasar eso Aquí no se va a preguntar Ni se obliga Pero estamos que todos Anhelemos Esa presencia de Dios Que significa Por eso Pero sin fe Es imposible Agradar a Dios Dios siempre El amor del Padre No se va a apartar En nosotros Las bendiciones Te van a estar esperando Siempre Los galardones Los galardones Siempre te van a estar Esperando ahí Lo importante va a ser Cómo estás tú Para recibir Los galardones Que Dios tiene Dice Pero sin fe Es imposible Agradar a Dios Porque es necesario Que el que se acerca A Dios Crea que le hay Y que es galardonador De los que le buscan Ve Al que le busca Va a haber recompensa Apocalipsis 22 14 No está en No lee el texto Pero por favor Póngamelo Apocalipsis 22 14 creo que Vamos al 10 11 El 12 Aquí está Dice Si Cristo viene Hoy Yo sé que Todos los que estamos Aquí Nos vamos Condíciame Porque con la palabra Con la adoración Rendimos nuestras alabanzas Le adoramos Le exaltamos Nuestro corazón Se limpió Todo peso se fue Todo estrés Nos limpiamos Él viene Y nos vamos Pero cuando no venimos A la casa de Dios Y no oramos No vas a estar preparado Pero si oras Vas a estar preparado A través de la oración Vamos a quebrantar Cadenas Almas Van a ser salvas Si nos estamos Dando cuenta Hemos Poquitos días Tiene como dos semanas Que el pastor Carlos De oración Va a toda la iglesia Al que quiera Estamos viendo La recompensa Ahora Si Jesús viene ahorita Hablando En De que trae galardones Dice Aquí yo vengo pronto Dice Y mi galardón Conmigo Para entender Que es un galardón Dice Y mi galardón Conmigo Mis regalos Mis presentes Para aquellos Que oraron Para aquellos Que quebrantaron cadenas Aquellos Que ganaron alma Aquellos Que me sirvieron De corazón Aquellos Que no perdían Un servicio Aquellos Que enelaban Mi presencia Aquellos Que oraban Todo el tiempo Ve Que tú quieres Que Dios traiga Cuando él venga Para ti Cuando Jesús venga Va a traer galardones Ve Regalos Tenemos casa Casa en el cielo Pero hay regalos También Dice Y mi galardón Conmigo Para recompensar A cada uno Según sea Que hice Su obra Si oramos Tenemos fe Automáticamente Tú vas a anhelar Trabajar para Dios En diferentes áreas No solo aquí adentro Sino que allá afuera También Dar seguimiento Una llamada Ir a visitar Motivar Al que no vino Dios nos va a usar Porque la fe La certeza El anhelo tuyo Es ganar almas Eso va a venir Automáticamente La pereza se va El sueño se va El cansancio se va Todo se va Y vamos a vivir En un nivel espiritual Porque Dios es espíritu Y donde hay espíritu Allá hay libertad A él sea la gloria Le doy un aplauso Al Espíritu Santo Bueno Cuando andamos En esta oración Oramos Con fe Con la certeza Vemos galardones Pero ahorita vamos a ver Otras cosas Dice Que el que ora Anhela Que Dios le hable El cristiano que Dice que por eso El poder del cristiano Está en la oración Porque el diablo Porque el diablo Porque el diablo le huye A un cristiano que ora Porque sabe perfectamente Que se pone En el nivel espiritual En el cual Dios le va a hablar Y te va a dar sueños Y te va a dar sueños Te va a dar visiones Te va a dar palabra Orando vas a orar Por cualquier hermano El que está aquí Que está empezando Y aún los que están empezando Ya están orando Y a él sea la gloria El poder del cristiano Está en la oración Pero cuando oramos Se manifiestan Muchas bendiciones Cosa que todo Cristiano Va a manifestar Y va a ver la gloria De Dios Y vas a decir Guau Yo hice esto No, no fuiste tú Pero fue Te pusiste en un nivel Para que Dios te use Para hacer este milagro Vamos a Mateo capítulo 21 Versículo 22 Dice Y todo lo que pidieres En oración Creyendo Lo recibirás ¿Cuánto dice amén? Pero dice En oración En oración Vamos a tres textos bíblicos Nada más para que podamos Hay bastante hermano Cuando empecé a escuriñar Es como meterme A la orilla del mar Y mucha palabra Mucha bendición En la oración Vamos a A ver muchas Muchas cosas Nos sumergimos Y vamos a ver Todo lo que tiene Para nosotros Esa bendición Poderosa El cristiano No tiene que andar En desánimo El cristiano No tiene que caer En ese desánimo Ni ser usado Por el enemigo Porque si oramos No vamos a caer En esa tentación Del enemigo No se va a aprovechar No más de nosotros Ni de nuestros hijos Crean Tenemos que creer La palabra de Dios Y quienes somos En Cristo Jesús Dice Y todo lo que nosotros Pedimos en oración Creyendo Lo vamos a recibir Esta es una Y ahora vamos a Juan capítulo 14 Versículos 13 y 14 Juan Dice Y todo lo que pidieres Al Padre En mi nombre Lo haré Para que el Padre Sea glorificado En el Hijo Si algo pidieres En mi nombre Yo lo haré Él no se va a negar Él está dispuesto A bendecirnos Tenemos que creer Quienes somos En Cristo Jesús También vamos a Hechos capítulo 9 Versículo 4 Lo que hizo El Apóstol Pedro Dice Y cayendo en tierra Oyó Una voz Que le decía Dice Y cayendo en tierra Oyó una voz Que le decía Saulo, Saulo ¿Por qué me persigues? El 5 No necesitas Vamos a Santiago Capítulo 5 14 Cuando nosotros Oramos Cuando los apóstoles Creyeron la palabra De Dios Y ellos Vieron las maravillas Que Jesús hizo En la tierra Cómo sanaban Los enfermos Cómo los libertaban Los ciegos Les abrían los ojos ¿Por qué? Porque creían La palabra de Dios La palabra de Dios Siempre nos va a llevar A un nivel Que nosotros Ni imaginamos Que podíamos llegar Dice Está algún enfermo Entre vosotros Llame a los ancianos De la iglesia Y oren La palabra orar La palabra orar Y oren Por él Ungiéndole con aceite En el nombre del Señor El 15 Dice Y la oración De fe La oración De fe El que ora Tiene fe Quizá Si tenemos fe Venimos a la iglesia Nos gozamos Le adoramos Recibimos la palabra Pero la oración De fe Salvará Al enfermo Y el Señor Lo levantará Y si hubiere Cometido pecado Dice ¿Les harán Que dice? Perdonados Somos eso Nosotros Cuando nos ponemos En el nivel espiritual Que Dios nos anhela Que estemos Pero lo vamos a lograr En la oración Leyendo la palabra Confesando la palabra Queriendo la palabra Y el Señor Va a cumplir Su propósito Que ha puesto En nuestras vidas Dios tiene fe En nosotros Dios tiene fe En nosotros Y cuando nosotros No nos ponemos A orar Y a ponernos Al nivel Que Él quiere Que estemos Nosotros no creemos Que Él puede Hacer más cosas En nuestras vidas Así que tenemos Sí o sí Que orar Personalmente Tú quieres ver La gloria de Dios Como en un espejo Y de gloria en gloria De victoria en victoria La oración Lucas capítulo 18 Versículo 42 Solo son ejemplos Para que nosotros Miremos Lo que produce Lo que produce La oración Lucas 18 42 Dice Jesús le dijo Recibe Recibela Tu fe Te ha salvado Ve Recibela Tu fe Te ha salvado La palabra La palabra de Dios Nos dice Que somos santos Y que seamos Siempre santos Y que caminemos En esta santidad Ya entendimos Quienes somos En Cristo Jesús ¿Cuánto entendieron? Todo lo que podemos Hacer cuando Y cuando Cristo Venga Nosotros ya vamos A estar preparados Para recibir Las recompensas Los galardones Los galardones Dice Dice Alabanza Dice Él siempre Permanece fiel Él siempre Está atento A nosotros Dice El ejemplo Que traje Como De Jacob Ya no tenemos Que sentirnos Así Y podemos ver El procedimiento Que llevó Jacob Pero ahí lo pueden ver Pero para terminar Vamos a Efesios Capítulo 1 Y vamos a leer Unos cuantos versículos Para que nosotros Veamos Quienes somos En Cristo Jesús Y yo creo Espero que todos Vayamos creyendo Quienes somos Mira Efesios 1 Pablo Apóstol de Jesucristo Por la voluntad de Dios A los santos Y fieles En Cristo Jesús ¿Cuántos santos Y fieles hay aquí? Que no le robe La bendición Al enemigo Tan rápido Así nos ve Nuestro Padre Celestial Dice Pablo Apóstol de Jesucristo Por la voluntad De Dios A los santos Y fieles En Cristo Jesús Que están En remanente fiel Es que tenemos Que creer La palabra El 2 El 2 Dice Gracias y paz A vosotros Gracias y paz A vosotros De Dios Nuestro Padre Y del Señor Jesucristo El 3 Vamos a ir leyendo El recorrido Bendito sea El Dios Y Padre De nuestro Señor Jesucristo Que nos bendijo Con toda bendición Espiritual En lugares celestiales En Cristo Jesús Todo lo que Desatamos aquí Es desatado En el cielo Todo lo que Desatamos en los cielos Es desatado En la tierra A través de la oración Vamos a recibir Los 5 Según nos escogió En el Antes de la fundación Del mundo Para que fuésemos Santos Y sin mancha Delante de él Él Ya nos vio Vamos en esa Transformación Orando Buscando el rostro De Dios Congregándonos Leyendo la palabra Aprendiendo Creyendo la palabra De Dios Para que el enemigo Que nosotros Sepamos más de Dios Que del diablo Muchos saben más Del diablo Que de Dios Es la verdad Miramos los problemas Allá Miramos los problemas Aquí Mira que aquí Allá Mira lo que pasó Allá Pero si nos vamos En oración Vamos a aprender Más de nuestro Padre celestial Que lo que está Fuera Cuando dice Amén A él sea la gloria Siempre Seis Dice En amor Habiéndonos Predestinados Para ser adoptados Hijos suyos Por medio de Jesucristo Según El puro afecto De su voluntad Fue de él Para la avanza De la gloria De su gracia Con la cual Nos hizo aceptos En él Amado Así es que Si alguien dice No que nadie me ama Tenemos un Padre Que siempre nos ama Siempre nos ama Aunque Pase lo que pase Él sigue siendo fiel Sigue dando su gracia Su amor Aún más De lo que nosotros Podemos imaginar Así es que Por eso tenemos Que poner siempre Nuestros ojos En Jesús En Dios Siempre Porque él no falla Él siempre es fiel Dice En quien tenemos Redención Por su sangre El perdón De pecado Según la riqueza De su gloria Imagínate El perdón De pecado Según la riqueza De su gracia ¿Te imaginas Cuánta riqueza Cuánto poderío Tiene Para perdonar Nuestro pecado Por gracia Y nosotros Por alguna cosita Ya decimos Oh Dios Me va a castigar Por tantas cosas Por eso le digo Que hay que conocer Más del Padre Que del Diablo Dios nunca Te va a avergonzar Dios nunca Te va a venir A menospreciar Cuando venimos A Cristo Él siempre nos va a recibir Cuando venimos A su presencia Siempre te va a recibir No importa lo que hiciste Si te humillas Él te recibe Con los brazos abiertos Y te da la autoridad Automáticamente Porque el hijo pródigo Es una parábola Muy importante Que nos dio Automáticamente Cuando regresó El padre El hijo dijo Ya no soy digno De ser llamado Tu hijo Pero Méteme Como uno De tus trabajadores Y el padre No lo escuchó Llamó a sus siervos Le dijo Báñenlo Cámbienlo Pónganle anillo En su mano Calzado en los pies Maten el becerro Más gordo Y vamos a hacer fiesta Así nos recibe Nuestro Padre Celestial Cuando cometemos Y nos humillamos Porque él nos desprecia Un corazón Con triste y humillado Tenemos que entender Quienes somos En Cristo Jesús Y saber más De nuestro Padre Celestial Que del Diablo No hay que tenerle miedo A quien tenemos Redención por su sangre El perdón de pecados Según la riqueza De su gracia Él tiene una riqueza Para perdonarte Todo lo que Él es amor Es gracia No vayamos A alguien Que nos va con No Mira ahí Tú y Dios En oración Nuestro corazón Nos va a ser transformado El ocho Dice Que hizo sobreabundar Para con nosotros En toda sabiduría Y inteligencia Derrama sabiduría Y inteligencia Vamos a ser más sabios Más entendidos A través de la palabra Vamos a conocer su palabra A través De la oración Porque se nos va a abrir El entendimiento Y vamos a Cuando leemos la Biblia Vamos a aprender misterios Cosas que ojo No vio Ni oído Ha escuchado Son las que Dios Tiene preparado Para los que le buscan ¿Cuánto le buscan? A ver si a la gloria Nueve Dándonos a conocer El ministerio De su voluntad Según su Meneplacito El cual se había Propuesto En sí mismo El nueve De reunir Todas las cosas En Cristo En la expresación De su cumplimiento De los tiempos Así las que están En los cielos Como las que están En la tierra Todo para nosotros Todo señorío Todo dominio Él le ha placido Se ha placido En bendecirnos Y esa alabanza A pesar de nuestra infidelidad Él sigue fiel Que preciosa alabanza El once En él así mismo Tuvimos herencia Habiendo sido predestinados Conforme al propósito Del que hace Todas las cosas Según el asigno De su voluntad Imagínense Ya hemos sido Predestinados De quien viene Toda nuestra bendición A quien tenemos Que escuchar A quien tenemos Que seguir Porque en nuestro Futuro Ya están las manos De nuestro Padre Celestial Él sabe perfectamente Todo De nuestra vida El doce A fin de que seamos Para alabanza De su gloria ¿Cuántos le vinieron A alabar? Todos le vinimos A alabar Nos escogió Para venir A hacer alabanza De su gloria Nosotros los que Primeramente esperábamos En Cristo Que sigue En Él En Él En Él En Él también Vosotros habiendo Oído la palabra De verdad ¿Cuántos han escuchado La palabra De verdad? ¿Cuántos la están Escuchando? El Evangelio De vuestra salvación Dice Y habiendo creído En Él Fuiste Espíritu Santo Esto es lo que Esto es lo que El diablo No le Diga lo que Diga el diablo Esto es lo que Nos Lo que nosotros Nos afirma Que somos hijos De Dios Y con esto Voy a terminar Dice En Él también Vosotros habiendo Oído la palabra De verdad El Evangelio De vuestra salvación Habiendo creído En Él Fuiste sellados Con Él Espíritu Santo De la promesa Debe un aplauso Del Espíritu Santo Él sea la gloria Y la honra Siempre A todos Todos los que Estamos aquí Todos los que Nos están viendo Por las redes sociales Esta palabra Es palabra Del Señor Es palabra De Dios No viene Adulterada Viene pura Directa De la palabra De Él Yo nada más Soy una persona Pues Muy corriente Que cada día Se está humillando Más y más Para compartir Su palabra Y siempre El propósito De Él Se va a llevar A cabo En nuestras vidas Creamos Y aprendamos Más de Él Tenemos que saber Más de nuestro Padre celestial Que del diablo Métanse eso En la cabeza Porque nosotros Sabemos más Del diablo Y no de Dios Pero sí Hermanos Los aprecio mucho A cada uno De los que están aquí A uno que están viendo En las redes sociales Estamos felices Contentos De que Nos sigan Por las redes sociales Y los que no vinieron Los que están viendo Tienen que estar aquí Unánimes Juntos Congregados No pongan en práctica Hebreos 10.25 Porque eso no es bueno Bueno Dios les bendiga Pastor Carlos Aleluya Es buena hora No es tarde Todavía Estamos a tiempo Para Una pequeña exhortación ¿Verdad? En realidad Ya recibimos todo La palabra de Dios La del mensaje La oración hermanos La oración Es muy importante En nosotros Los cristianos Los cristianos Somos los que tenemos Que estar orando Porque somos los que Conocemos a Dios Los que no son hijos De Dios Orarán Diferente O no sé a qué Oran Pero los verdaderos hijos De Dios Tenemos un padre Al cual orar A quien pedirle Cuando necesitamos Nuestros hijos Nos piden a nosotros Que somos sus padres No van y le piden A otra persona Nos piden a nosotros Papi necesito esto Mami necesito esto Porque ellos Dependen de nosotros Así nosotros Tenemos un padre Celestial Que él suple Nuestras necesidades Pero él quiere Que le pidamos Aunque él ya sabe Nuestras necesidades Pero él le gusta Que le pidamos Porque así Le damos a entender Que dependemos de él Y si siempre vamos A estarle pidiendo A él Y en oración Yo sé que él siempre Nos va a dar cosas Que necesitamos Por eso la oración Es muy importante Ya establecimos Verdad Una hora Para orar Cada día En nuestra casa En intimidad Con Dios Vamos a estar orando Los días que no hay servicio Como el día de mañana Que no hay servicio En su casa Usted Se va Allí en un lugar Allí Usted y Dios Y los lunes Y los martes Y los jueves También Vamos a estar orando Eso es usted y Dios Porque Dios Nos va a revelar cosas Dios nos va a enseñar cosas De repente Tú vas a orar Por alguien Y se va a sanar De repente Tú le vas a dar palabra A alguien Porque tú estás Conectado con Dios Cuando uno ora Cuando uno está En comunión con Dios Uno se llena De la presencia de Dios Y uno tiene palabra Uno tiene unción de Dios Para uno dar a los demás Lo que necesitan Dios nos puede mostrar cosas Y podemos obrar De acuerdo a la voluntad de Dios Pero si no tenemos Comunión con Dios Que es lo que vamos a dar Si no oramos Y ni siquiera leemos la Biblia Tenemos que estar equipados Hermanos Tenemos que estar equipados Porque así debe estar La iglesia de Cristo Equipada Con oración Palabra Hay que llenarnos De la palabra Para cuando alguien Necesita una palabra Usted se la puede dar No tiene que llamar Al pastor O la pastora Sabe que Necesito que le dé Palabra a esta persona Porque usted también Le puede dar palabra A una persona Cuando usted Conoce de la palabra Usted le puede dar palabra Y el Espíritu Santo Le puede dar palabra Para que usted Que esa persona Necesita Y va a haber muchas cosas Que Dios va a estar haciendo En medio de nosotros Por medio de la oración Porque vamos a estar Bien equipados Y Dios nos va a poder Nos va a dirigir Vamos a estar haciendo Su voluntad No la nuestra Estos días Pasados Hemos estado ocupados Mi esposa y yo Pero con todo eso Llegamos a la casa Y nos ponemos a orar Yo no sé cuánto oro Hermano Yo no sé hacer una hora O yo sé que oro Y después me duermo Porque llegamos Ya a veces a la medianoche Pero no estamos perdiendo El tiempo No estamos perdiendo El tiempo Hemos tenido que hacer Algunas visitas Y hemos visto Los resultados Positivos Y es la mano de Dios Guiándonos Llevándonos Ya estamos más activos Últimamente En hacer visitas Porque era muy necesario Hacer algunas visitas Esta semana Pero los días Que no hacemos visitas Vamos a estar orando En la casa Y ustedes también Pueden Escoger Una hora La hora que ustedes quieran Váyanse en oración Y así Dios Yo sé que Dios Los va a dirigir Dios va a hacer muchas cosas Ahorita mismo Hablando de la oración Hay una petición aquí De un señor Americano Que se llama Gary Le diagnosticaron cáncer Cáncer terminal Y él ya no quiere vivir No tiene esperanza Pero él pide la oración Si él pide la oración Eso quiere decir Que Dios lo va a salvar Yo no sé dónde está En su casa En el hospital Yo no sé Creo que está desahuciado Pero vamos a orar Para que Dios lo salve Y si Dios lo quiere sanar Que él glorifique a Dios Con su testimonio también Porque hay personas Que los han desahuciado Y Dios los sana Para que ellos Glorifiquen a Dios Con su testimonio También tengo una hermana Que ahorita mismo Me llegó un texto Que ella sigue mal Una hermana Que ya hemos estado orando Por ella La mayor de las mujeres También ella Se le debilitaron Las piernas No camina Está una silla de ruedas Ella le sirve a Dios Pero es una enfermedad rara Que no le duele nada Simplemente no tiene fuerza En los pies Se le doblan No tiene fuerza No tiene Se le está No sé si se le está Durmiendo también Ahorita dice que Un mensaje que me cayó Me estaba en la silla Al teléfono Que también de las manos También ya está Siendo afectada De las manos Entonces es una enfermedad Que está progresando Pero yo sé Que si oramos Dios puede sanarlos A mi hermana Y a Gary Este americano Que nos pidieron oración Nos ponemos de pie Y vamos a orar por ellos Mientras van pasando Al altar los músicos Vamos a hacer una oración Por mi hermana Y si usted tiene una Persona Una familiar También vamos Usted preséntelo allí En esta oración Que vamos a hacer Algún familiar Que usted sabe Que necesita oración Usted sabe quién es Usted preséntelo también Y todos juntos Yo sé que Dios Va a hacer algo Padre santo Padre bueno Señor Conforme a la enseñanza Señor Que Marvin ha traído Señor Que tú nos has hablado Señor Que tú contesta Las oraciones De los santos Señor Aquí hay un grupo Señor amado Remanente fiel Aquí Señor Pidiéndote que tengas Misericordia Señor amado Nos unimos Padre A la fe A un de Gary Señor Que lo han Diagnosticado Lo han desahuciado Señor Y ya no quiere vivir Pero sabemos Señor Que tú eres La verdad Tú eres la vida Señor Y tu palabra Dice que el que El que cree en ti Aunque esté muerto Vivirá Por eso declaramos Señor A Gary Salvo Señor Envíale a alguien Señor Que le lleve El mensaje De salvación Ahí donde está Señor Si es que ya es El tiempo Señor De que tú Te lo quieres Llevar Señor Envía a alguien Señor Para que Sea salvo Señor Y que esté en tu presencia Señor Allá en tus brazos Que tú lo recibas Pero si tú Quieres hacer un milagro Y sanarlo De ese cáncer Señor Hazlo Señor Haz tu voluntad En Gary Señor También te presento A mi hermana Josefina Señor Allá en el estado De Nayarit Señor En México Padre Que ya tiene Más de un año Con esa enfermedad Rara Señor Que no sabemos Cómo está progresando Pero también sabemos Señor Que tú conoces Su corazón Tú conoces Su vida Y ella te ama Señor Ella te ha servido Señor Casi toda su vida Te pedimos Que tengas misericordia Señor Y que la sanes Señor Si esto Voluntad Señor Sabemos que No hay nada Señor Que nosotros Podamos hacer Sino que Solamente tu voluntad Señor Porque estamos En tus manos Somos tus hijos Señor Ten misericordia De matrimonio Por usted Por usted Por cualquier necesidad Que usted Este pasando De lo contrario Vamos a adorar A Dios Y nos despedimos Después De esta Adoración Si Señor Gracias Gracias Señor Me diste a mí Cuando nadie me vio Me amaste a mí Cuando nadie me amó Y me diste a mí Yo soy tu niña La niña de tus ojos Porque me amaste a mí Te amo más que a mi vida 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 Tú me diste a mí Yo soy tu niña La niña de tus ojos Porque me amaste a mí Y me diste a mí Yo soy tu niña La niña de tus ojos Porque me amaste a mí 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 Te amo más que a mi vida 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 más Te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida más Me diste nombre Yo soy tu niña La niña de tus ojos Porque me amaste a mí 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 Gracias Señor por tu amor inefable Señor Gracias porque tú nos has amado con amor eterno Señor Gracias Señor Porque tú has derramado tu amor Señor en nuestros corazones Y ahora podemos amar Señor Gracias Padre Santo Nos despedimos Señor No de tu presencia sino de este lugar Señor Y te pedimos que nos acompañes Señor en nuestros vehículos Yendo a nuestros hogares En el camino Quita todo tropiezo Señor Y que lleguemos con bien Señor a nuestros hogares Y danos descanso Señor Mientras dormimos Señor Que tu descanso llegue a nuestro cuerpo Señor Y que el día de mañana Nos levantemos fortalecidos Señor En un nuevo día Padre Que tú nos dirijas Señor Dirige a nuestros pasos el día de mañana Dirige a nuestros hijos Señor Nuestros jóvenes Señor Y cada uno de nosotros Señor Nos ponemos en tus manos Señor Para que tú nos dirijas Señor Gracias te damos Señor En el nombre de Jesús Llévanos con bien Amén